Tenemos de todo la hostia de Kukkejai. Tenemos rey, tenemos hijos de puta de jefes, tenemos policía para regalar, podemos exportar, tenemos una mala hostia del campante, no hemos venido aquí a sufrir, no hemos venido jefis, no hemos venido aquí a sufrir, no hemos venido jefis, no hemos venido aquí a sufrir, sí por los cojones. Kukkejai. 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 ¡Adiós! 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 ¡Factura! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!